El presidente colombiano Iván Duque visitó el martes Puerto Carreño, capital del departamento del Bichada, fronterizo con Venezuela, para inspeccionar la zona afectada por inundaciones. Tenemos 20 municipios con una situación crítica y podemos estar hablando de más de 12,800 familias afectadas y un total de 54,700 damnificados. La ola invernal ha provocado la subida histórica de los principales ríos de la región llana de la Orinoquía. En el departamento del Bichada, 7,100 personas se han visto afectadas, mientras que en el vecino del Guainía se contabilizan 14,000 damnificados con la destrucción total o parcial de sus viviendas. Me da muchísima nostalgia, muchísima tristeza tener que vivir esta situación, tener que afrontar esto, mi casa, mis matas, mi refugio, mi vida. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que se han invertido unos 3,7 millones de dólares para atender la emergencia.